Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy os traigo el análisis del Asus GL504. Un portátil gaming de gama alta que la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Antes de comenzar con el vídeo quiero dar las gracias a Asus por haberme lo enviado y una vez dicho esto, ¡comenzamos! En primer lugar vamos a comenzar hablando del desempaquetado de este Asus GL504. Dentro de la caja nos vamos a encontrar el propio portátil dentro de una bolsa de tela para estar bien protegido, además de su adaptador de 230 vatios y acompañado de todo el tema de la documentación y unas pegatinas que nos da la marca para decorar nuestro espacio de trabajo. Una vez visto ya el contenido de la caja vamos a pasar a echar un vistazo ya a lo que sería el propio portátil. Vamos a comenzar como siempre hablando de su apartado físico. Contamos con un portátil con unas dimensiones de 36,1 centímetros por 26,2 centímetros y por 2,61 centímetros. Todo ello en un peso de 2,4 kilos. Realmente el portátil me parece bastante fino para lo que llega, luego hablaremos de especificaciones técnicas. Os he puesto una toma simplemente poniendo una moneda de 2 euros en frente del portátil cerrado para que veáis su grosor. Yo creo que está bastante bien para todo lo que incluye. Continuando con el diseño, si tenemos la tapa cerrada en la parte de arriba vamos a ver que está recubierto de aluminio cepillado y que tenemos el logo de Asus Republic of Gamers en grande. Este logo es decir que cuenta con iluminación RGB y que cuando encendemos el portátil se ilumina. Pasando a la parte de abajo digamos vamos a ver que la tapa no cubre todo el portátil sino que tiene como una especie de recorte. Vamos a ver que pone Republic of Gamers y justo la parte que está digamos sin tapar va a ser en la que se encuentran las lucecitas que nos indican pues que está encendido, que se está cargando, el uso de disco y demás. Todos estos LEDs que tenemos en todos los equipos. Una vez vista la tapa vamos a verlo digamos por la parte de atrás donde tenemos todo su sistema de ventilación. La verdad es que para ser un portátil tan fino lo que es el diseño de este sistema de refrigeración está muy bien y sinceramente creo que cumple con su cometido. Lo veremos luego por supuesto en las pruebas. Continuando con el apartado físico en su lateral izquierdo nos vamos a encontrar el puerto de carga, un puerto RJ45, un puerto mini DisplayPort 1.2, un puerto HDMI 2.0, dos puertos USB 3.1 de primera generación y un puerto USB 3.1 de segunda generación y tipo C. además de un jack de 3.5 combinado para micrófono y auriculares. Continuando con su lateral derecho nos vamos a encontrar un lector de tarjetas SD, un USB 3.1 de segunda generación, además del puerto de bloqueo Kensington. Y por último mencionar que en su parte frontal contamos con una especie de barrita RGB y que a la hora de jugar por la noche destaca un montón. Una vez abrimos ya esta tapa nos vamos a encontrar dos cosas, lo que sería la propia pantalla de la cual hablaremos un poquito más tarde y lo que sería nuestro teclado y el trackpad. Vamos a comenzar hablando del trackpad. Es un trackpad de un tamaño moderado, no es un trackpad tan grande como lo que encontraríamos por ejemplo en un MacBook Pro, pero sí que es cierto que yo creo que su tamaño está bastante bien y tenemos mucha precisión a la hora de utilizarlo. También destacar que justo debajo del trackpad tenemos dos botones, los cuales harían de clic izquierdo y clic derecho y que son muy muy suaves. El material del que están hechos es un plástico de gran calidad y al pulsarlo se nota suave, es decir, no hace el típico clic que hacen prácticamente todos los portátiles, sino que se nota que es un recorrido suave como si tocásemos una tecla más que digamos un switch para hacer el clic. Es algo que a mí me ha gustado y que hasta ahora creo que es el primer portátil que lo trae y la verdad es que sienta bastante bien al tacto y me deja unas muy buenas sensaciones. Una vez visto el trackpad vamos a pasar a hablar un poco de su teclado. Cuenta con una distribución española, pese a que el Enter es de formato pequeño. Además de ello también he de resaltar que el tema de las flechas está como integrado en cierta parte con el tema del Numpad y además de ello es un teclado RGB. Voy a destacar también en su apartado estético que las teclas WA, S y D son transparentes para lucir más y el resto de teclas son de color negro con la letra digamos en blanco. Ya os digo que cuenta con iluminación RGB, es configurable mediante software y está bastante bien. A nivel un poquito más técnico el recorrido de la tecla me ha parecido el óptimo. Tiene un pelín más de recorrido a mi parecer según mis sensaciones que el resto de portátiles que he probado pero esto en vez de ser algo malo a mí me parece algo bueno porque me recuerda un poco más a un teclado digamos de sobremesa. También hay que destacar que justo en la parte de arriba de este teclado contamos con unas teclas adicionales las cuales son para subir y bajar volumen, para mutear el micrófono y para abrir el software de Asus que nos va a monitorizar todo el sistema. Nos va a dar temperaturas, vamos a tener distintos perfiles y configuraciones. Una vez hemos visto ya lo que sería la parte de abajo del portátil vamos a pasar a hablar de la de arriba, es decir de la pantalla. Como ya estáis pudiendo ver contamos con los marcos muy finos en los laterales y en la parte de arriba pero en la parte de abajo este marco es bastante más grueso. Vamos a ver que contamos con el logotipo de Republic of Gamers y justo a su derecha tenemos la webcam y los micrófonos. Esta webcam captura una resolución de 720p y he de decir que el sonido de este portátil mediante estos microfonitos está genial. Os voy a dejar una prueba para que lo podáis ver y valorar vosotros mismos. Muy bien esta es la prueba de vídeo y de sonido de este Asus GL504. Como veis para que se me vea la cara tengo que poner la pantalla inclinada por el tema de la posición de la webcam, el sonido creo que es muy muy bueno sinceramente para no ser un micrófono digamos externo o el de unos auriculares o lo que sea, pero sí que es cierto que la cámara me chirrea un poco. Ya veis que es 720p y que tampoco está manteniendo digamos los 30 frames. Teniendo en cuenta que aquí las condiciones de luz tampoco son malas pues sinceramente ya os digo que no me cuadra dentro de todo lo demás que trae este portátil. Pero bueno una vez vista esta prueba que esto ya lo valoráis vosotros y de hecho hay gente que ni utiliza la webcam y que esto le va a dar igual. Vamos a ver ahora la prueba de vídeo y sonido de esta pantalla. Gracias por ver el video. Quien va a cuidar de lo bueno y lo malo, quien va a cuidar de lo bueno y lo malo. Quien va a la parte de tu tonto disparo, cuando te solas llorando el pasado. Cortaste mis alas obviando los fallos que tu cometiste, creyendo que yo te haría a ti lo que al día antes le dijiste. Como acabáis de ver, la prueba de vídeo sí que es cierto que tiene algo que mejorar, pero la de audio me parece que es muy muy buena. Sinceramente, yo no soy partidario de poner las webcams en la parte de abajo, porque me parece que el vídeo queda un poco raro, es decir, yo estoy acostumbrado siempre a que la cámara más o menos esté a mi altura o un poquito más alto y sinceramente no me termina a mí de convencer. Sí que entiendo por qué se ha hecho y es por el tema de los marcos y demás para que a nivel estético quede mucho más bonito, pero es algo que a mí tampoco me entusiasma en exceso. Vamos a pasar a hablar ya de la pantalla. Este es un tema que me ha encantado de este portátil, estamos ante un panel IPS de resolución Full HD, es decir 1920 x 1080p, que sinceramente en este tamaño de pantalla yo creo que es lo óptimo y además de ello contamos con un tiempo de respuesta de 3 milisegundos y una tasa de refresco de 144 Hz, por lo cual a la hora de jugar vamos a disfrutar muchísimo de todos los títulos. Bueno, hablando ya de tema de jugar y demás, llevamos, no sé, 3, 4, 5 minutos de review y todavía no hemos visto las especificaciones de este portátil. Pues os las voy a comentar. Contamos con un Intel Core i7-8750H de 6 núcleos y 12 hilos, 16 GB de RAM a 2666 MHz y referente a la GPU contamos con una NVIDIA GeForce GTX 1070 de 8 GB GDDR5. La verdad es que estamos ante un combo impresionante para jugar y en un tamaño muy muy reducido. Referente al almacenamiento contamos con un disco M.2 NVMe de 250 GB, además de un disco duro convencional, un HDD de 1 TB, pues para todo el tema del almacenamiento de los datos, imágenes, vídeos, videojuegos y demás. La verdad es que las velocidades de lectura y escritura del SSD están genial, el equipo funciona con una gran velocidad y sobre todo rinde perfecto. En el apartado de las pruebas de rendimiento, para poder probar cómo funciona este hardware, he decidido pasarle tres tests únicamente, los cuales son Cinebench, 3DMark Fire Strike y Heaven Benchmark, que básicamente cada vez que yo monto o compro un equipo son las tres cosas que le paso siempre y luego ya todo lo demás pues simplemente es juegos y programas que yo utilice en mi día a día para probar qué tal funciona. He de decir que en el apartado de los tests se ha portado muy muy bien, los resultados son francamente sorprendentes y la verdad es que para estar ante un portátil he de decir que los resultados son muy parejos a lo que podríamos conseguir con un equipo de sobremesa. Una vez visto ya el apartado de los Benchmarks sintéticos, que tampoco tiene mucha relevancia, vamos a pasar a ver dónde de verdad está el jugo a la hora de jugar. Sinceramente, en vez de probar mil juegos, simplemente he querido probar los dos más top actualmente para mí, por supuesto, que han sido Fortnite en primer lugar y en segundo lugar, Players and Known Battlegrounds. Vamos a comenzar hablando de Fortnite. A una resolución de 1920 x 1080 con los FPS deslimitados y con todo en épico, como estáis viendo, las tasas de frames que estamos obteniendo son cercanas a los 90 a 100 frames. Hay alguna caída momentánea y demás, pero creo que el portátil se comporta a la perfección con este videojuego. La verdad es que he estado jugando varios días con él, he probado más juegos, pero para el vídeo he decidido que simplemente con estos dos bastaría y sobraría. Es una GTX 1070, así que ya sabemos que estamos ante una gráfica que lo va a poder mover prácticamente todo a ultra sin ningún tipo de problema en Full HD. Lo mismo ha pasado en Players and Known Battlegrounds. Unas tasas de fotogramas muy muy similares, cercanas a los 90, con algún bajón a 70 y pico, pero recordemos que estamos ante una configuración ultra, que simplemente con bajar un poco el anti aliasing, las sombras y demás, conseguiríamos muy fácilmente unos 120 fotogramas por segundo, lo cual de ahí para arriba sería lo óptimo para poder aprovechar esta pantalla. La pantalla se ve genial, los colores son la leche, y sinceramente creo que es el mejor panel que he visto de portátil hasta la fecha. Como sabéis, aquí justo detrás de mí cuento con pantallas 4K, y que me haya parecido una buena calidad de imagen un panel 1080p, ya dice bastante de este portátil. Para jugar, no os voy a mentir, es una maravilla, pero sí que es cierto que le he encontrado un pequeño defecto que habréis visto a la hora del tema de los fotogramas y demás de la monitorización. La CPU de este portátil se calienta bastante. Estamos acostumbrados a que los portátiles, como es normal, se van a calentar más que un ordenador de escritorio. Lógicamente no podemos comparar una torre, que es así, con un portátil que es así de finito. He jugado durante varias horas, las temperaturas sí que es cierto que son bastante altas, pero el portátil lo tolera y funciona a la perfección. No he notado ningún bajón de rendimiento debido a temperaturas ni nada por el estilo. Por lo cual, nos movemos en valores seguros, dentro de lo que cabe pese a que sean altas, y funciona a la perfección. Por último, antes de pasar a mi valoración final, vamos a comentar un poquito el tema de la batería. Lógicamente, si vamos a jugar con él, lo suyo es conectarlo a la corriente, para poder sacarle toda la potencia a esta 1070. En caso de que lo queramos para navegar, para ofimática, para ver algún vídeo o demás, he de decir que la duración media que tiene es de entre 4 y 5 horas. También va a depender del nivel de brillo de la pantalla y de lo que estemos haciendo. Una vez dicho esto, que creo que ya he cubierto todos los apartados que son interesantes, vamos a pasar a mi valoración final. Como siempre, cosas buenas, cosas malas y cosas a tener en cuenta. En el apartado de las cosas buenas, vuelvo a destacar esta pantalla, me ha parecido increíble, los colores que tiene y la fluidez que tiene es genial. El tema del teclado, me ha encantado su recorrido y la sensación que tengo al pulsarlo. Y por último, como no, el disponer de una gráfica y de una CPU tan potentes en un espacio tan reducido, me ha encantado. En el apartado de los puntos malos, sí que de admitir que el tema de que el Enter sea de formato pequeño, a mí me pone muy nervioso, no me gusta nada. Y también destacar la parte de la webcam. Creo que en un equipo de estas especificaciones se podría haber incluido por lo menos una webcam 1080p, aunque la dejásemos en el mismo sitio en el que está, que tampoco me hace mucha gracia, pero entiendo el por qué se hace y está bien. Pero la calidad, teniendo en cuenta que la calidad de la pantalla es tan buena, que la calidad del sonido es tan buena, que la calidad del micrófono es tan buena, la webcam sinceramente me chirría un poco. Pero bueno, esto para los usuarios que no la vayáis a utilizar prácticamente, que simplemente queráis jugar y no vayáis a hacer streaming o tal, o que ya tengáis vuestra webcam para hacer streaming y se la vayáis a poner encima, no va a haber ningún problema. En el apartado de las cosas a tener en cuenta sí que he de destacar el precio de este portátil, que realmente ronda por encima de 1500€ y que es algo que yo no recomendaría a todo el mundo. Me quiero explicar. Es el único apartado a tener en cuenta, así que os voy a contar mi opinión personal. Si eres un usuario que se mueve poco y que lo único que quiere es jugar, sinceramente te recomendaría un sobremesa. Si por el contrario lo que quieres es tener una gran movilidad, poder trabajar donde sea, bien sea renderizando, editando, lo que necesites. Si también quieres poder jugar y tener una calidad de gráficos ultra en prácticamente todo, efectivamente sí, es tu portátil. Pero ¿por qué? Únicamente por el factor de movilidad y de tener que estar yendo de allá para acá. Porque lógicamente un sobremesa no te lo vas a poder llevar. Sí que es cierto que, sobre todo para la gente que le gusta ir a LAN parties, a eventos y demás, va a ser un portátil al que le va a sacar mucho jugo. Yo en mi caso simplemente, por ejemplo, me he ido al salón durante estos días, me he puesto los Asus Delta, me he cogido el ratón con RGB de Asus también y me he conectado, me he puesto mi alfombrilla, he puesto el portátil y me he puesto a jugar en el salón tranquilamente. Y sinceramente es una pasada el poder moverte y el tener toda esta potencia y simplemente utilizarla donde tú quieras. Es algo que con mi sobremesa es imposible de hacer y además de ello, que pese tan poquito, pues me ha encantado. Ya os digo que es un producto que tanto por precio como por especificaciones yo considero de gama alta porque dejarte más de 1500 euros en un portátil te tienes que estar comprando algo que es muy bueno, pero sí que decir que para el usuario que se lo quiera gastar es una muy buena opción de compra, va a rendir perfecto y os va a encantar sinceramente. Así que nada más chicos, si os ha gustado el vídeo dejadme un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en futuros directos y vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.